La Guardia Civil ha abierto una investigación por el atraco que se ha producido en un bar de la localidad toledana de Yuncos en el que resultó herido leve el propietario del establecimiento. Este robo con violencia ha tenido lugar en la madrugada de ayer cuando dos individuos entraron a este bar y agredieron al propietario con un objeto punzante. Por el momento no se han producido detenciones por los hechos. El herido es un hombre de 44 años que resultó herido por arma blanca en la clavícula. El atraco ha tenido lugar en la avenida Doctor Fleming de esta localidad toledana y la persona herida fue atendida en el centro de salud de Yuncos, hasta donde se trasladó la Guardia Civil. Esta mañana el propietario regresaba con toda normalidad a su puesto de trabajo.